de la segunda carta del apóstol San Juan hermanos me ha dado mucha alegría a enterarme de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad según el mandamiento que hemos recibido del Padre les ruego pues hermanos que nos amemos los unos a los otros no se trata de un mandamiento nuevo sino del mismo que tenemos desde el principio el amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor como lo han escuchado desde el principio ahora han surgido en el mundo muchos que tratan de engañar pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre estos son el verdadero impostor y anticristo pongan pues atención para que no pierdan el fruto de sus trabajos y puedan recibir la recompensa completa quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo no vive unido a Dios el que permanece fiel a la doctrina de Cristo ese si vive unido al Padre y al Hijo Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Te busco de todo corazón no consientas que me desvíe de tus mandamientos Dichoso el que camina en la voluntad del Señor En mi corazón escondo tus consignas así no pecaré contra ti Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Haz bien a tu siervo viviré y cumpliré tus palabras Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como sucedió en los días de Noé así será en los días del Hijo del Hombre Comían, bebían y se casaban ellos y ellas hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los hizo perecer a todos Lo mismo sucedió en los días de Lot Comían, bebían, compraban, vendían plantaban y edificaban Pero el día que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre del cielo y todos perecieron Del mismo modo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste En aquel día quien esté en el terrado y tenga sus cosas en la casa no baje a recogerlas y asimismo quien esté en el campo no vuelva atrás Acordaos de la mujer de Lot Quien pretenda salvar su vida la perderá y quien la pierda la conservará Os lo aseguro aquella noche estarán dos en un mismo lecho uno será tomado y el otro dejado Estarán dos mujeres moliendo juntas una será tomada y la otra dejada Y le preguntaron ¿Dónde, señor? Él contestó donde esté el cuerpo allí se reunirán también las águilas Gracias por ver el video